Más de 24 horas les tomó a los efectivos del Cuerpo de Bomberos Cuenca apagar el incendio forestal en el Cerro Las Monjas de la Parroquia Turi. Se presume que el flagelo inició cuando dos menores de edad prendieron la vegetación seca por motivos desconocidos. Tuvimos que trabajar en el sector Tres Marías, que es vía Punta Corral, sobre todo para que no se contaminen las viviendas. De tal manera que estuvimos tres puntos de trabajo en la parte alta del Cerro de Monjas, en el sector de Tres Marías y también en toda la parte baja por la cantidad de viento. Por las intensas llamas y el humo como se ven imágenes, varios residentes tuvieron que desalojar sus viviendas. Yo me di cuenta con Monsi 30 porque oí el ruido que hacía, yo pensé que era alguna otra cosa, pero ha sido lo que quemaba, lo que saltaba las llamas. Aquí normalmente ya se cosecha el maíz y se seca esa planta, entonces se quema para poder volver a sembrar. Además, las condiciones climáticas dificultaron las labores de los de la Casaca Roja, que por varias horas trabajaron para controlar el último 5% del incendio. La topografía completamente inclinada hace que sea realmente un riesgo combatir este tipo de incendios porque los bomberos pasan en una situación de más o menos 70% en este caso de la topografía. Este martes, dos cuadrillas sofocaron las llamas aproximadamente a la una de la tarde. Sin embargo, estas imágenes dan cuenta de la magnitud del incendio que afectó a más de 26 hectáreas de bosque. Permanecen cualquier cantidad de seres vivos en un metro cuadrado. Es una situación de hábitat increíble. Perder 26.5 hectáreas realmente es una situación que llama la atención. Según la información del jefe de bomberos, solo en estos cinco días de azueto se contabilizó 17 incendios forestales, por lo que se hace un llamado a la conciencia ciudadana. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión.